Los niños, todos hacemos nuestras fotos con ellos. Acaba de llegar el alcalde, Rafa López Barón de Lucholitín. ¿Cómo tú estás? Doctor, dígase algo, ¿qué tipo de actividades van a hacer cada cuántos días? Vamos, vamos para acá, vamos para acá, ven. Ahí vemos el alcalde abrazando a los niños. Cada dos y tres días está haciendo este campamento de barrio 2022. Ayer estaba en Villoltencia, hoy está en Anabuya. La alcaldía en tu barrio. Alcalde Rafael Barón de Lucholitín. Pajado. Nosotros desde la noche que se dejamos. Gracias a todos los hermanos, los abogados. Gracias a todos los hermanos, gracias a Uribe Sánchez. Hola, hola, hola. Estoy en vivo. Hola, acá. Campamento en tu barrio. Hola, alcaldía en Guay. Aquí estamos dibujando a los muchachitos, la carita de los niñitos. No, ¿qué le dieron? La muchachita está en eso. Dale la vuelta. Ahí, para que la gente vea a la niña. Se está trabajando, eso es lo que se quiere. No, bla, 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 no está trabajando. Campamento en tu barrio. Al nombre de la alcaldía de Guay. Saludos para Rafael Judío. Por los deportes. Rafael Jiménez. Carillosamente judío. Saludos para Rafael Rubio. Con bendecida a los mundos. Saludos para Rafael Rubio. Al tarea de Guay. Al hereto. Peñía de Guay. Paso para raíz de la célula. Ar кojada a v defended eingelos. Esista humоля. Al tarea de Guay. Veamos. Calecida al tarea. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!